Música Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar De chingos y chingos largos y dos Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Quiero estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Quiero estar en tu presencia